No llores amor No llores amor No llores amor Yo también sufrí lo que estás sufriendo Ayer que los vi me quise cortar las venas y entiendo Que llores grites patale si me quieres tanto como yo te quiero Pero recuerda bien que todo lo aprendí de ti Todo lo aprendí de ti Y eso deberé saberlo No me culpas si te miento, si te hago el cuento, si no te soy fiel Todo lo aprendí de ti Porque tú me señas todo Lo que hoy me echas en cara, tienes lo que has dado, no es bueno ni modo Es que todo lo aprendí de ti Me la haces, me la cobro Todo lo aprendí de ti Y eso deberé saberlo Y eso deberé saberlo No me culpas si te miento, si te hago el cuento, si no te soy fiel Y eso deberé saberlo Y eso deberé saberlo Porque tú me señas todo Lo que hoy me echas en cara, tienes lo que has dado, no es bueno ni modo Que todo lo aprendí de ti Me la haces, me la cobro ¡Gracias!